A ver, ¿va a ser cuenta de banco o va a ser de manera directa? Miren, hay dos situaciones, hay dos situaciones que se los dejo a ustedes y también se los pongo aquí en consideración al nuevo comité. Si es directa, los asaltan. Si es en el banco, cobran comisión. Ustedes deciden junto con el comité. Nosotros no podemos decidir. A ver, aquí el presidente que diga. Bien, yo creo que de cualquier manera manejar dinero es difícil, ¿no? ¿Ustedes qué deciden? ¿Directo o el premio de la cuenta? ¿Sí? Que la crucifiquen, ¿verdad?